Cada camino El sendero estrellado se vuelve a caminar cada amanecer Cerca del hogar que calienta mi alma Quiero yo saber lo que es tu comunidad, tú quieres de mí Sintiendo el calor que me da tus palabras Quiero responder a lo que me pides, sin que a nada yo pueda hacer A nada, a nada, nunca hay de temer Y ando junto a ti con tus ojos de fe, nunca hay de temer A nada, a nada, nunca hay de temer Y ando junto a ti con tus ojos de fe, nunca hay de temer Solo hay de beber de tu fuente de agua Y sé que solo ella será la que salte mi hambre y dice Tú eres el Señor que calienta mi alma Y si hago mi opción por seguirte a ti, nunca jamás yo temer A nada, a nada, nunca hay de temer Y ando junto a ti con tus ojos de fe, nunca hay de temer A nada, a nada, nunca hay de temer Y ando junto a ti con tus ojos de fe, nunca hay de temer Llegan hasta aquí momentos sin calma Que me hacen dudar, decirme el camino Si oriéntrate a ti Comienza a hablar 1, 2, 3, 4 Todo es el Jesús, tiene su palabra Cuando Dios actúa, habrá cadáver Llección divina es la metodología Atanto a la palabra, déjale ser tu guía Todo esto te lleva a una buena acción Para vosotros ven a escribirlo Centrados en Jesús, tiene su palabra Cuando Dios actúa, habrá cadáver Centrados en Jesús, tiene su palabra Cuando Dios actúa, habrá cadáver Llección a los niños, es de temer Por eso atención, debe de estar Dinámicas de grupo, te vamos a enseñar Para una buena velada, preparar Centrados en Jesús, tiene su palabra Cuando Dios actúa, habrá cadáver Centrados en Jesús, tiene su palabra Cuando Dios actúa, habrá cadáver Y como dijo, cada plan El futuro en los niños, estará Encontrado la manera de servir a Dios No lo dejaría, por nada de un hijo Centrados en Jesús, tiene su palabra Cuando Dios actúa, habrá cadáver Cuando Dios actúa, habrá cadáver Movimiento corazón, movimiento corazón Movimiento corazón, movimiento corazón Movimiento Carazón ¡Gracias! 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 Ven y verás, no tengas miedo Ven y verás, puedes entrar Solo te pido que nunca dejes